Llegan a Estados Unidos con parol humanitario, niña cubana enferma y su madre. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es lunes, 30 de enero, noticiero en 90 segundos. Nathalie Zaragoza Hernández, diagnosticada en Cuba con leucemia linfoide aguda a sus 9 años de edad y solicitante de parol humanitario para iniciar un tratamiento en Estados Unidos, llegó este domingo 29 de enero a la ciudad de Miami junto a su madre, quien dio gracias a Dios al patrocinador al hospital y a todas las personas que han hecho posible esta oportunidad de salvación para su hija. El COVID-19 sigue planteando una emergencia de salud global, indicó este lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud, después de que un importante comité asesor concluyera que la pandemia podría estar cerca de un punto de inflexión en el que un nivel más alto de inmunidad pueda reducir las muertes asociadas al virus. Un manifestante murió este sábado en Lima y elevó a 58 el número de víctimas durante las protestas en Perú, que suman casi dos meses para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como de los miembros del Congreso. La reciente aprobación por parte de la Comisión de Miami-Dade de 175 millones de dólares para la adquisición de 100 modernos autobuses eléctricos crea debate, aunque la carísima apuesta ecologista de Miami-Dade por sus buses eléctricos podría no salir del bolsillo de los contribuyentes locales. Para ampliar estas y otras noticias, visite DiarioLasAméricas.com Busca un sitio para vender, comprar o alquilar. Diario Las Américas le ofrece el mejor, DLA Clasificados.com, donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día.